Debido a diversos temas, momentos fuertes, e incluso no apto para diversas regiones, la saga Ruezi de Nibula ha debido de censurar ciertas cosas en sus lanzamientos, esto con el fin de que no se comprometa la venta del título en dicha región, pero a la larga los mismos usuarios también llegan a buscar esa entrega sin censura, para disfrutar a todo su esplendor de lo que ofrece. En este video me he dado la tarea de atraerles estas escenas que fueron censuradas, donde hasta incluso son muy extraños de ver. En Ruezi de Nibula 7 la cabeza del ayudante de Alguacil está editada para reemplazar la cabeza decapitada de David Anderson, con una foto polaroid del oficial fallecido en la versión japonesa, debido a la censura japonesa contra las decapitaciones. Además al llegar a la sala de disección, el jugador en la versión japonesa simplemente encuentra la llave serpiente, muy cerca del cadáver intacto, en lugar de interactuar con el cadáver sin cabeza, para que Ethan meta su manilla en la garganta para recuperar la llave, por la misma razón por la que la herida fue censurada. Si bien la versión de Gamecube en sí permanece sin censura, los lanzamientos en HD de Ruezi en Nibula Remake, sin embargo han realizado cambios en la censura del skin de Ruezi en Nibula 3 desbloqueable de Jill Valentine, donde su falda se modificó hasta el punto en que en cualquier momento del juego, la cámara se desplaza a un punto que permite al jugador verle la falda, donde todo lo que se ve es un vacío negro oscuro. Su falda parece haber sido remodelada para bloquear aún más cualquier intento de mirar hacia arriba, mientras que en la versión original del juego para Gamecube, estos cambios no están presentes, y durante los puntos en el juego, en el que puedes ver hasta la falda de Jill, se la ve usando ropa interior blanca. Te la pondría pero YouTube me la censuraría por cochino degenerado. Eres un cobarde Cuando se lanzó en los Estados Unidos en 1998, Ruezi en Nibula 2 tuvo algunas escenas de muerte muy violentas y espantosas que ocurrieron durante la pantalla Game Over, sin embargo en el lanzamiento japonés del título, que se lanzó una semana después, estas escenas fueron censuradas, y la pantalla de Game Over se volvió negra, antes de que se mostrara la violencia excesiva. En Alemania la versión para PC y Dreamcast fue censurada, hay sangre gris incluso en las escenas, sangre verde cuando se sangra, y la secuencia de la muerte también fue censurada. Posteriormente el juego se lanzó sin cortes. El relanzamiento japonés de Source Next de 2006, también tiene escenas de muerte censuradas, con el mismo oscurecimiento que se encuentra en la versión japonesa original. En el lanzamiento estadounidense, que salió en enero de 2005 de Ruezi en Nibula 4, todos los personajes serían visiblemente decapitados a partir de indicaciones relevantes, como algunos de los ataques de ganado con una motosierra. Las cabezas de los enemigos también explotarían bajo ciertas condiciones, como un ataque con una poderosa pistola, escopeta o rifle de francotirador. Por desgracia en el lanzamiento japonés del título más de dos semanas después, se eliminaron todos los casos de decapitación, y muchas de las otras muertes brutales que Leon podría sufrir. La censura todavía está presente en la versión japonesa del lanzamiento en HD, pero las versiones americana y europea permanecen sin censura. Las representaciones de fumadores también se eliminaron de los lanzamientos del primer Ruezi en Nibula en Estados Unidos y en Europa, en la apertura original. La introducción del elenco muestra a Chris Redfield encendiendo un cigarrillo y fumando, en la versión censurada. Esto se reemplaza con escenas de su personaje de la película de apertura real pegada sobre la imagen. Se puede ver a Chris fumando nuevamente en su final malo, donde es el único sobreviviente, aunque se elimina el final donde en realidad lo muestra encendiendo y fumando un cigarrillo. Uno de los temas centrales de Kot Verónica durante su desarrollo temprano era el nazismo, siendo los antagonistas del juego de la familia Kruger, manteniendo vínculos nazis, Hilbert Kruger dirigiendo un campo de concentración en la isla y coleccionando obsesivamente artefactos militares alemanes. El servicio de seguridad de Umbrella se amplió a partir de su representación en Resident Evil 2 para adoptar más elementos del SS Tottenkopf Verbande. Debido a la preocupación por vender el juego en Europa, estos elementos se eliminaron en gran medida durante el desarrollo. Mientras el campo de concentración permaneció, los Kruger se convirtieron en los Ashford y sus conexiones nazis fueron eliminadas. Aunque la impresionante colección de Alfred Ashford permaneció, las copias europeas del juego reemplazaron su tanque Tiger I por un M1 Abrams. A diferencia de juegos anteriores, las decapitaciones tampoco existen en el juego, aunque hay mecánicas en el juego que de otro modo lo habrían permitido, como los movimientos de ataque del Hunter y la mecánica de la escopeta cuando se usa con zombies. Algunas partes del juego están censuradas en la versión japonesa 0D de Resident Evil 2 Remake. Un ejemplo es la muerte de Elliot Edwards, donde su cuerpo es cortado por la mitad en la versión sin censura del juego, pero en la versión japonesa 0D, solo está cubierto de sangre. Aunque se supone que la versión japonesa 0Z es una versión del juego para mayores de 18 años, también se vio censurada. Resident Evil Outbreak Fall Número 2 fue editado fuera de Japón para cumplir con los estándares de fumar. En varios países, la representación de fumadores está prohibida en los videojuegos de todas las edades. El escenario de Underbelly presentó un anuncio de tabaco como artículo coleccionable para el personaje Kevin Raymond. Esto se modificó para convertirse en la advertencia sobre los cigarrillos, cuyo propósito era oponerse a fumar en formas de paquetes de cigarros. Además, en todas las versiones del juego, aunque no hay censura real, los zombies no pueden ser decapitados y los movimientos de muerte instantánea de los enemigos son mucho menos violentos que la mayoría de los otros juegos de la serie. Los zombies también desaparecen al morir, pero esto puede ser para evitar caídas en la velocidad de fotogramas relacionadas con los que los juegos sean completamente en 3D. En su lanzamiento japonés original, Resident Evil 3 Nemesis, solo tiene censuradas las decapitaciones del Hunter, pero la versión de PlayStation descargada de la tienda japonesa PlayStation Network está completamente censurada, ya que se basa en la versión de Capcom. En los Estados Unidos, los lanzamientos para PlayStation Dreamcast y PC no muestran la cabeza de un zombie decapitada cuando G le da una patada en respuesta a que le mordieron el tobillo. Sin embargo, las decapitaciones del Hunter permanecen sin censura, incluida la escena de introducción en la que un Hunter decapita a un zombie, aunque el lanzamiento posterior de Gamecube esta no se encuentra totalmente censurada. Varios lanzamientos Paul censuran tanto las decapitaciones de Hunter, como las decapitaciones de zombies. Las versiones de Gamecube deshacen esta censura, pero el zombie decapitado por el Hunter sigue estando censurado. En Alemania, Resident Evil 3 Nemesis está totalmente censurado, e incluso incluye sangre gris y cuerpos que desaparecen al cabo de unos segundos. El minijuego Mercenarios también fue censurado, eliminando tiempo extra para los enemigos, excepto los animales, haciendo imposible obtener munición infinita. La versión japonesa original del juego, Biohazard, presentaba una violenta escena de apertura de acción real a todo color. En la voz en off sobre las muertes en el bosque, se muestran imágenes de cadáveres antes de que Joseph Frost encuentre una mano cortada en la hierba. Es brutalmente atacado por perros, y la escena muestra cómo las criaturas desgarran su cuerpo, mientras los otros personajes disparaban contra las criaturas. Se les mostró siendo golpeados con sangre. Sin embargo, en los lanzamientos del juego en Estados Unidos y Europa, todo esto fue censurado. El color se desvaneció haciendo el video en blanco y negro, y durante la voz en off, se muestran recortes de periódicos que hablan sobre las muertes. Cuando Joseph encuentra la mano cortada, la escena se corta antes de mostrar el muñón ensangrentado, y se eliminan los detalles del ataque de Joseph por parte de los perros. También se elimina el cerveros alcanzado por los disparos. A pesar de las afirmaciones de que no está censurado, el lanzamiento del director Scott no cambió la apertura, aunque se dijo que esto se debió a un error de localización. Nada fue censurado en la versión remake del título de Gamecube. Sin embargo, vale la pena señalar que la muerte de Kenneth se cambió para que su cabeza ya no estuviera cortada en absoluto cuando lo encontramos la primera vez. En cambio, le arrancaron la yugular. De manera similar, la decapitación de Rebecca Chambers por parte del Hunter en la versión original se cambia para simplemente cortarle las venas yugulares. En Resident Evil 5 los modelos originalmente tenían la posibilidad de decapitación con un modelo de cabeza cortada, y las primeras versiones del juego de demostración antes de su finalización también representaban la decapitación, pero cualquier forma de esto se eliminó del juego en su lanzamiento en todas las formas y en todas las regiones. En cambio, se utiliza un truco de ángulos de cámara para evitar mostrar la cabeza en absoluto cuando se está realizando una decapitación, aunque a veces el truco falla y la cámara puede mostrar la cabeza accidentalmente. Generalmente sucede cuando una obstrucción impide que la cámara se coloque en la posición adecuada, sin embargo todavía existen restos del modelo en la codificación. Curiosamente, la muerte de Duvalia, que muestra el cuerpo del jugador por encima de la cintura siendo devorado, permaneció a la vista. La decisión de no utilizar la decapitación puede estar relacionada con los aspectos en línea del juego, ya que los jugadores podrían conectarse con jugadores de otros países que pueden tener políticas sobre la censura de las decapitaciones. En Resident Evil The Dark Side Chronicles, al realizar un tiro perfecto en la cabeza de un zombie que muestra un texto rojo, que le otorga puntos de bonificación al jugador, la cabeza del zombie explota por completo y sale mucha sangre de ella. En la versión japonesa del juego, la cabeza de los zombies no explota. Esto se mantuvo en la remasterización HD del juego, aunque todavía se derrama algo de sangre de los enemigos cuando les disparan. Además, el texto rojo todavía se muestra en la pantalla, si se realiza el disparo perfecto a la cabeza, lo cual es una buena manera de indicar que el jugador obtuvo los puntos de bonificación sin la animación de estallarle en la cabeza. Algunas partes de Resident Evil 3 Remake están censuradas en la versión japonesa simple 0D del juego. Un ejemplo es disparar a la cabeza de los zombies. La versión sin censura del juego tiene los cráneos salpicados en pedazos, mientras que en la versión japonesa 0D, la cabeza permanece intacta. Al igual que en los títulos anteriores, Resident Evil 6 no incluía animaciones de decapitación del jugador, sino que utilizaba un truco de cámara para implicar la decapitación. Se utilizó un trabajo de cámara similar en una escena del capítulo 5 de Chris, donde el brazo desmembrado de Pierce Neville se mantuvo fuera de la vista. Esto ya se menciona en parte de Resident Evil Remake, pero se vuelve a colocar aquí porque fue su versión original. En la versión sin censura del primer Resident Evil, se puede ver la escena donde Jill Valentine o Chris encuentran al primer zombie que se está comiendo los restos de Kenneth Sullivan, una breve escena que muestra al zombie dejar caer la cabeza de Kenneth. Esto se elimina en las versiones censuradas de Estados Unidos y en Europa, aunque el cuerpo de Kenneth todavía está decapitado en el suelo. Esta escena fue restaurada en Resident Evil de Illes Islands. Como era de esperar y trágicamente, parece que la junta de clasificación 0 de Japón le ha dado un mordisco significativo a Resident Evil una vez más. Al igual que Resident Evil 7 antes, Viles eliminó por completo sus representaciones de desmembramiento para la versión japonesa, y los efectos de sangre se atenuaron en general. Viles también recibió una versión 0Z, junto con su versión 0D, que es muy común en Japón, considerándose como un juego que tiene una versión clasificada para adolescentes y adultos en los Estados Unidos. En Resident Evil 4 VR, el contenido cortado se centra principalmente en interacciones coquetas entre los personajes del juego. A lo largo del juego, Angry actúa como apoyo de Leon en forma de transmisiones de video. Durante sus interacciones en el título original, Leon ocasionalmente coquetea con ella. En Resident Evil 4 VR, sin embargo, los desarrolladores cortaron el diálogo coqueto, la eliminación completa del final del juego, cuando Leon le pide a Angry su número de teléfono, molesta especialmente a los sonáticos. Además, los desarrolladores alteraron en gran medida ciertas escenas que involucraban a Ashley y Graham. En Resident Evil 4, Ashley es la hija del presidente, a quien Leon debe rescatar. Una escena notable con ella censurada, involucra un comentario sugerente que hace Luis ser al conocerla. Los desarrolladores optaron por eliminar las insinuaciones de balística del port de realidad virtual. También eliminaron la línea al final, cuando a Ashley le preguntaría a Leon si le gustaría hacer tiempo extra con ella. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos detalles prohibidos? ¿Cuáles fueron los más exagerados en esta saga de Resident Evil? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.